Lo responsable de que tu cuello no esté fijo Manny Mow y práctico Yo, doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy a mí no me ha dejado Sigo confiando pero bien pendiente a quien yo tengo a mi lado Agradecido de ustedes que han hecho que esto haya pasado Sigo firme y enfocado Yo sigo firme aunque hará con más ganas de irme Del cielo no me han dado el relief esperando que el voz firme Confirme que se acabó ese microfilme Y con el pecho inflado de ese trayecto ya despedirme Ya son dos décadas y sin vivirme la película Increíble como pasa el tiempo de forma ridícula Decidí no ingresar más estudiantes en mi matrícula Porque del 70% ya no quedan ni partículas Dios me llamó y de una dije que sí La vida siempre me ha enseñado con sus catequesis Gracias a Dios ya me gradué, ya tengo la tesis Muchos dicen que son cristianos pero solo habrá un mes Y a Jesucristo y su regreso es instantáneo Yo sigo predicando con los ritmos subterráneos Siempre firme y enfocado nunca ha sido momentáneo Y con este rap pesado penetramos en tu cráneo Yo, doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy a mí no me ha dejado Sigo confiando pero bien pendiente a quien yo tengo a mi lado Agradecido de ustedes que han hecho que esto haya pasado Sigo firme y enfocado Hacen ruido con su alcance, sin la raíz pa' crear el balance Que hace que nazca la esperanza pa' que el pueblo avance Oro pa' que tu propósito nunca se te estanque Porque pa' ser rey tienes que tumbar primero el gigante Realidades que en el escenario te hacen inmortal Con un corazón abierto pa' de nuevo comenzar En la línea de fuego tuvimos que caminar Porque solo rap necesito pa' que sepas del amor real Comentarista que sepa rimar no te hace un artista Y maticiendo cuatro disparades encima una pista Que el propósito no se pierde de vista Me importa más las vidas con vista que las vistas en tu revista El enemigo se quitó cuando vio mi se quitó No te pongas cómico hablando fetérico No soy rico pero soy hijo el dueño Y quiero ser grande ayudando a otros No haciendo sentir otros pequeños Y yo, y yo Le doy gracias a Dios porque solo él nunca me ha dejado Gracias pa' bajo porque... Mi galardón está en el cielo por eso no miro pa' lado No, 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 no Estiró un y practico firme y enfocado Siempre firme y enfocado Está la clave Enfocado Yeah Dos guerreros el verso Mismo fin del comienzo Ante un mundo adverso Esperanza disperso Pariseo Se deshace La mentira Desaparece No hay dinero Que reemplace Lo que Jesús siempre hace Dos guerreros el verso Mismo fin del comienzo Ante un mundo adverso Esperanza disperso Pariseo Se deshace La mentira Desaparece No hay dinero Que reemplace Lo que Jesús siempre hace Yeah Prá, práctico en la casa Y man y mo Dime Soprano Muy fácil Si Soprano no hace rap Yeah Sabonito Yeah Ya 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 Ya